Bien, seguimos en esta segunda unidad con el modelo del proyecto de nuestro curso Construyendo proyectos para emprendedores sociales. En este tema vamos a tratar puntos bastante importantes. Uno, es la identificación de la problemática que digamos es el corazón en el momento de emprender socialmente. Dos, vamos a ver la diferencia entre cliente y beneficiario y tres, vamos a hacer la construcción del canvas social que es nuestra plantilla guía para nosotros poder emprender. Primer punto, la identificación de la problemática. Como ya lo había mencionado es el corazón del momento de nosotros emprender socialmente. ¿Cómo podemos identificar un problema? Y ¿cómo inspirarse y coger ideas para emprender socialmente? En el momento de nosotros hablar de problemática tenemos que centrarnos en tres puntos importantes. Uno, es la necesidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es una brecha entre la realidad que es lo que está pasando versus lo que falta, lo que debería ser. Es decir, si de repente mi emprendimiento está enfocado en una problemática, en una necesidad de mejorar la educación, entonces tengo que ver cómo realmente hoy en día estamos en educación y qué es lo que realmente hace falta para mejorar en el tema educativo. Esa es una necesidad. Otra problemática podría ser exactamente un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es una situación que se considera negativa y que deben cambiarse o mejorarse. Por ejemplo, los robos. El que haya robo en la ciudad es un problema que hay que, es algo negativo que hay que cambiarlo. Hay que diferenciar entre necesidad y problema. Y otro viene a ser la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Son situaciones o condiciones favorables para una meta. Por ejemplo, vamos a imaginar de que hay gran potencial en algunos jóvenes con el tema del ajedrez, pero no se les da la ayuda necesaria para que puedas ellos de repente seguir o salir afuera en algunas representaciones. Entonces, ahí hay una oportunidad que en realidad es una problemática desde donde yo podría contribuir como emprendedor social. Entonces, revisamos. Para nosotros plantearnos la problemática, tenemos que definir exactamente qué es. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia la necesidad? ¿Hacia un problema ya tal cual está ahora vigente? ¿O sea una oportunidad también que nosotros queremos mejorar? Importante. Un proyecto se origina pensando en personas y no en problemas. Eso es bastante importante. La necesidad del tema, por ejemplo, cuando hacía el ejemplo educativo, es no solo fijarnos en la educación, sino en la persona que viene a ser los estudiantes que van a tener una mejor calidad de educación. Cuando hablábamos del problema que están robando o que hay alta tasa de inseguridad, ¿cuál es? No solo pensamos en el problema, sino en la persona. En este caso sería que la ciudad, por ejemplo, podría vivir más segura. En la oportunidad que traje el ejemplo de los jóvenes que tienen gran potencial en el ajedrez y no pueden salir al exterior, yo no voy a pensar solo en el problema que ellos no puedan salir o no pueden incluso representar al Perú fuera, sino en este caso en las personas. ¿Y qué serían las personas? De que estos jóvenes al salir implica de que seguro más jóvenes que no son conocidos van a poder involucrarse en el mundo del ajedrez o en otra disciplina también importante para generar más conexiones. Entonces, no nos centremos en el problema exclusivamente, sino en realidad en la persona o en las personas que podrían beneficiarse con este cambio social. Y a esto quería llevar que tenemos dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la falta de agua, de agua, que es justamente la falta de algo que puede ya existir, que es en negativo, ¿no? La falta de agua. Estoy trabajando mi emprendimiento social bajo esa problemática, la falta de agua. Pero también tenemos otro punto diferente, que es el alto índice de embarazo adolescente, que es en grande, en sumativo, ¿no? Falta y alto, ¿no? Ambos son problemáticas definitivamente que podemos abordar. Eso es importante saber porque cuando yo voy a hacer ya o tengo la idea de mi emprendimiento social, el corazón es saber la problemática, el problema que realmente nosotros queremos atacar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Conocemos a nuestra población donde vamos a impactar? Porque yo puedo tener una súper gran idea de poder contribuir a la población X, por ejemplo, ¿no? Es mi súper gran idea. Y yo puedo ir a la población X y presentarles esta súper idea y decir esto les va a beneficiar. Pero si no he conocido a mi población, si no sé realmente las necesidades que implica ello y realmente por qué ellos tienen esta problemática que yo he visto, porque solo los estoy viendo desde mi óptica, desde mis lentes, no desde el lente de la población que realmente es la que necesita. Entonces, quizás podría abrir un choque. Hay que, en esa parte de diagnosticar, hay que tomarnos nuestro tiempo, conocer bien a la población, conocer bien a la problemática. ¿Qué tanto esta problemática ha cambiado? No sé, hoy en día de aquí hace 10 años sigue siendo la misma. Los estándares, quizás los gráficos han cambiado. ¿A qué se debe? ¿Qué indicadores hoy en día intervienen? Entonces, en realidad es un estudio bastante grande para nosotros encontrar la problemática que queremos cambiar o transformar. Porque al final, cuando nosotros nos sentemos y miremos que realmente nuestro emprendimiento social está siendo efectivo, es cuando esa problemática ha dado una transformación. Si no ha dado una transformación, no estamos yendo por el camino correcto. Y para esto quería traer un punto importante, los objetivos de desarrollo sostenible, que en base a ello podemos nosotros identificar problemáticas ya existentes. Voy a nombrar algunas, como el hambre cero, por ejemplo. Si de repente tu proyecto social va enfocado con el tema de alimentación, sería bueno que exploremos este segundo objetivo de desarrollo sostenible y saber qué es lo que implica, cómo lo van a trabajar. Tenemos otro objetivo importante que, por ejemplo, es la igualdad de género también. Que hoy en día, cómo se ve esto, hacia dónde apunta. Si yo me voy a enfocar ahí, con qué organizaciones puedo trabajarlas también o con qué empresas también puedo trabajar. Tenemos otro punto importante, el tema de salud y bienestar también, que es otro objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, yo les invito de que puedan explorar cada uno de estos objetivos, que les va a abrir grandes puertas a encontrar la problemática existente social y desde donde podemos nosotros hacer el cambio. Y esto es importante porque cuando nosotros estemos con nuestro equipo o con la población para recoger esta información de los problemas que están pasando, la lluvia de ideas nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Esto implica que en el momento de nosotros trabajar con la población, no solo debemos enfocarnos en las ideas, sino en los problemas, como lo dije hace un momento, y implique tres puntos importantes en el momento de hacer la lluvia de ideas. La cantidad antes de la calidad. Es decir, a más ideas, a más problemas salgan en ese momento, ¡che! Mucho mejor, ¿no? Porque eso nos va a permitir encontrar diferentes posibilidades de soluciones a la problemática. Entonces, más cantidad, más cantidad y que la gente pueda darnos por ahí algunas ideas, algunos insights súper importantes para plantear, en este caso, nuestra ruta del emprendimiento social. Otro es prohibido prohibir, ¿no? Para crear se necesita tener imaginación. Y a veces nosotros decimos, ¡ay, esta idea que puedo tener puede ser poco viable! ¡Falta esto! ¡Falta otro! ¡Pongámoslo! O sea, igual no sabemos que de repente puede ser una idea potente de aquí a unos años, mientras que vayamos creciendo con el emprendimiento social. Entonces, hay que tenerlo a la mano. Y otro es cambiar los peros por un además, ¿no? El sentido de posibilidad es bastante importante, porque eso nos abre alianzas, estrategias que incluso que nosotros podemos tener más adelante también, ¿no? El hecho de decir, bueno, esta idea ya está enfocada, puede ser viable, pero de repente no es el tiempo más oportuno. Quizás de repente, no sé, porque estamos en un mundo digital y esta idea tiene que ver un poco con otro tipo de población. Igual, hay que darle sentido de posibilidad que si bien de repente no puede, esa idea no puede calzar con tal población, de repente en algún momento puede calzar con otra, ¿no? Entonces, a más ideas, y si no prohibimos estas ideas, nos navegamos en el mundo de la imaginación, realidad y de la creatividad en el momento de saltar estos insights potentes, nos va a apuntar bastante para nosotros luego crear nuestro campo social, porque en el campo social nosotros necesitamos puntos muy estratégicos y claros de lo que vamos a hacer. Ahora, les invito a ver un video bastante importante de Algramo, que es un emprendimiento social, y me gustaría que en el momento que estén viendo puedan identificar cuál es la problemática que ellos están trabajando y cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, y luego retomamos para poder comentar un poco de este emprendimiento social. Gracias.